El rector de la Universidad Nacional de San Agustín indica que la nueva ley universitaria planteada por el Ministerio de Educación no asegura la autonomía de las universidades nacionales, ya que se gusta que un ente externo regule las funciones de estas casas superiores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es facultad de la Comisión de Educación y del Congreso de la República presentar una propuesta, sin embargo vemos un riesgo. El miércoles pasado hemos estado los rectores en el Congreso de la República, hemos conversado con el presidente del Congreso y le hemos explicado que constituir una superintendencia dependiente del Ministerio de Educación significa un riesgo para la universidad. Es que ante las constantes trabas que han existido sobre esta nueva ley se viene exigiendo el diálogo con los congresistas para poder llegar a un acuerdo y que ésta se adecue a las necesidades de las universidades nacionales. Y por otro lado, se nos ha manifestado la voluntad de que la ley universitaria se discuta, se converse, se dialogue, ¿con quiénes? Con los integrantes que conocen el sistema universitario, es decir, con los propios universitarios. Entonces, se nos ha explicado de que va a haber una apertura para el diálogo, ¿qué es lo que queremos nosotros? A pesar de las marchas que vienen haciendo en otras zonas del país en contra de esta ley universitaria, el rector de la Casa Agustina prefiere apelar a la democracia y utilizar los medios legales para evitar medidas extremas sobre una supuesta aprobación de esta norma. Nosotros hemos dado un paso formal, es decir, ir a conversar en el Congreso, expresar nuestro punto de vista. Yo he sido uno de ellos que estaba en la comisión de los cinco rectores que hemos hablado con el presidente del Congreso y hemos expresado nuestro punto de vista. Por supuesto, yo respondo a la comunidad universitaria de Agustina, pero no puedo responder por los gremios de ninguna manera, sino por la posición de la autoridad universitaria. Por ahora, la Universidad Nacional de San Agustín apoya las medidas realizadas por otras universidades estatales y por los estudiantes universitarios, quienes consideran que esta ley altera la autonomía de las casas universitarias.